¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto es love, seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto es love, seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese punk, girl Es una asesina cuando baila, cree que todo el mundo la vea I like you, punk, girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese punk, girl Tiene adrenalina en medio de la pista, vente, hazme lo que sea I like you, punk, girl Ya ves que estás solita, acompáñame La noche de nosotros y tú lo sabes Que ahora me dan, dan, dan Te voy a arte, mami, ese ram, pam, pam Esa crimina, ¿cómo lo mueve? Un delito Tengo que arretarte porque empiezo y no me quito Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese punk, girl Tiene adrenalina en medio de la pista, vente, hazme lo que sea I like you, punk Tiene adrenalina en medio de la pista, vente, hazme lo que sea Tiene adrenalina en medio de la pista, vente, hazme lo que sea